La operación contra el presunto amaño de partidos de fútbol continúa abierta. Mientras los detenidos prestarán mañana declaración, pero hoy Sergio ha sido el turno de los testigos. Sí, durante toda la mañana Javier han pasado por esa comisaría de Huesca. Hemos visto entrar a directivos del club ostense, por ejemplo al consejero Petón o al director general Josete Hortas. Estaban citados a primera hora de la mañana y este era el momento en el que entraban. Además han pasado por ahí jugadores del actual equipo como Melero, Gallaro, Camacho, que se acaba de retirar. También hemos visto a Leo Franco, que empezó la temporada como técnico del Huesca. Pues así están las cosas de esta hora. Nos vamos a esa comisaría. ¿Dónde siguen declarando a esta hora? Sonia, ¿sabemos algo de lo que han dicho los testigos? Pues de momento varios jugadores y exjugadores como Gonzalo Melero o Juanjo Camacho han rehusado a hacer declaraciones saliendo por la puerta trasera, al igual que él es entrenador de la sociedad deportiva Huesca, Leo Franco. Ahora sí que ha salido hace unos momentos el abogado de uno de los detenidos, de Agustín Lazaosa, que ha hecho varias declaraciones y los que también están prestando declaración aquí en esta comisaría de policía nacional son el director general y José Antonio Martín Petón, el consejero del club. Continúan las declaraciones por el caso Icos. Hoy a las 8 de la mañana varios jugadores de la primera plantilla han pasado por la comisaría provincial de Huesca para declarar en condición de testigos. Juanjo Camacho, Gonzalo Melero y Álex Gallar se han trasladado hasta allí para dar su versión de los hechos, mientras que Carlos Acapolo ha hecho en el Che al estar de baja por lesión. Un poco más tarde, a las 9 menos 5, acudía también a testificar el exentrenador azulgrano Leo Franco, además del consejero delegado del club José Antonio Martín Otín Petón y el director general José T. Hortas, estos dos últimos acompañados por los abogados del equipo. A media mañana Camacho, Melero, Gallar y Leo Franco han abandonado la comisaría, mientras que allí continúa Petón en plena testificación y a la espera de hacerlo José T. Hortas, a quien todavía no han tomado declaración. Todos los detenidos, 6 por el momento, aunque habrá más, van a declarar mañana. Entre ellos el presidente del Huesca, Agustín Lazaosa, que desde ayer está en el calabozo. Los primeros detenidos por presuntos delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo de capitales declararán mañana ante el juez. Entre ellos lo harán el presidente de la sociedad deportiva Huesca, Agustín Lazaosa, y el jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo. Una vez pasen a disposición judicial las 6 personas que ayer fueron arrestadas por la policía en cinco ciudades españolas dentro de la operación OICOS, prestarán declaración ante el instructor y fiscal del juzgado de primera instancia, instrucción número 5 de Huesca. Está previsto que comparezcan también los futbolistas Raúl Bravo, Borja Fernández, Carlos Aranda e Íñigo López, exjugador azulgrana. Estas 6 primeras detenciones se produjeron después de que la Policía Nacional practicase nueve entradas y registros en Huesca, Málaga, Valladolid, Madrid, La Coruña e Ibiza, incluyendo seis domicilios particulares, dos casas de apuestas y las oficinas de la entidad ostense. La causa judicial abierta investiga un total de 21 personas relacionadas con el mundo del fútbol y de las apuestas deportivas, además de la sociedad deportiva Huesca, como persona jurídica. Todo partido, recordamos, dio una denuncia de la Liga en 2018 y hoy hemos escuchado a su presidente, el ostense Javier Tebas. Nos vamos en directo a Madrid. Pedro Sanchiz, ¿qué ha dicho el presidente de la Liga? Bueno, pues Javier Tebas ha confirmado que efectivamente se puso esa denuncia y se puso dos días después de que se jugara el partido. Ha explicado que la Liga tiene unos sistemas para detectar supuestas irregularidades en las apuestas y que en el caso de ese partido saltaron las alarmas y por eso se puso la denuncia. Tebas ha dicho que eso demuestra que esos mecanismos funcionan, que no nos dormimos, han sido sus palabras. También ha dicho que ayer fue un día muy duro tanto para él como para su familia, por su vinculación con Huesca y añade que si finalmente se demuestra que se ha cometido un delito, se deberá pagar por ello. Para mí ayer fue un día muy duro. Es público y notorio que yo soy de Huesca, es público y notorio que he sido presidente de ese club cuatro años. Es público y notorio que tengo una relación, Huesca es una ciudad pequeña, con su consejo de administración, con su presidente Agustín. Pero bueno, en la vida estas cosas ocurren y hay que seguir adelante y nada más. Yo espero que lo mejor para la sociedad deportiva Huesca como persona jurídica, que todavía habrá que ver todo el tipo de implicación. También deseo lo mejor para Agustín, para el doctor Galindo, para aquellos implicados, pero si han cometido un error que está en el ámbito del delito, pues deberán pagar con ello. En nuestros alarmas de apuestas, ninguno de esos dos partidos saltó. Gracias. Gracias. Gracias.